¡Que levanten la mano que se vaya a una playera de sonido drags! ¡A ver, empezó a hacer un más feo! ¡El más feo, feo, feo! ¡Que levanten la mano, chau, más feo! ¡Se vaya a una playera de sonido drags! ¡Uno, dos, tres! ¡Ea! Tenemos 20 playeras, ¿eh? ¡Hoy ya tenemos 20 playeras de sonido drags! ¡Ya se le llevó el chavo más feo de la noche! ¡¿Y dónde está la banda rocarroleras?! ¡Y yo quiero que me regalen con grito la gente que le va al equipo de la Siva Rayada de Guadalajara! ¡Grito! ¡A la gente que le va al equipo de las Américas! ¡Eso! ¡Yo quiero escuchar el grito de la chica Sonris! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 Quiere regalar los zapatos Ya tenemos la banda bien prendida El día de hoy ¡Regálenme un grito! ¡1, 2, 3! ¡Grito! Yo creo que quieren un poquito más de pomo ¡Ajá! Recordando... Recordando... Los años anteriores Y siempre se ha acostumbrado a bailar música Roca, Roca, Roca y Chino de la Sal Para el Chino de Cometas ¡La banda roca ramera! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos para toda la banda roca ramera Para la chiva, la viola El peludo Y todos que le faltaron hoy ¡Vamos! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Toda la banda roca-rolero hoy! ¡Cosadino Pachanga! ¡Sí señor! ¡Cosadino Pachanga! ¡Que no lo creas! ¡O que usted no lo crea! ¡Hoy Música Roca Rock! ¡Año 2012! ¡China de los Ar! ¡Sigue! 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 ¡Que nos damos al tanto con la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Así! ¡Así!